El 29 de marzo de 1998 hubo hípicas en AIDEM, una de las tantas y allí estuvimos con la cámara del canal local para cubrir el evento como siempre cubriendo todos los eventos que había ahí vamos a cubrirlo y en las hípicas generalmente íbamos y no sé si filmábamos todas las carreras, la idea era cubrir, hacer algún informe y pasar el lunes e informar que hubo hípicas en AIDEM y mostrar lo que allí ocurrió. 29 de marzo de 1998 hípicas en AIDEM. AIDEM 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 AID AIDEM 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 ¡Gracias! 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 He venido telecita como aquel que no hace nada, alejarte el corazón y llevarme a tu mirada, Aquí me tienes vidita, desecho por tus amores Mi corazón padeciendo pena de todos colores Aunque se va a entregar Aquí me tienes vidita, desecho por tus amores Mi corazón padeciendo Encerrada te tengan en cada canto y arena Si tu amores como el mío sabrá borrar las barreras Yo te he de querer vidita, aunque todos se me opongan Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente Y no te puedo decir lo que mi corazón siente Telecita, telecita la dueña de mi amor No permita que me acabe sin gozar de tu favor Arriba, 15, y los 13 problemáticas, los tengo 14 ¿Quién? 13 llevo y vendo Hay 30 por Don Timoteo, los doblos Hay 30 30 ¿Quién por Don Timoteo? Hay 30 Yo sé que me andas queriendo aunque no me digas nada Lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada Si me quemo no me apagues déjame seguir quemando Siempre que sean tus amores los que me estén incendiendo Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres Pero como estás adentro, si lo matas también mueres Mucho me temo vivita, no complacer tus deseos Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos Hay cajón en que me entierra y que nos lo clave Agua de ahí ¡Gracias! ¡Gracias!